D.J.R. 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 No puedo olvidar, ¿qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo, quererte sin descansar Mi vida se está acabando, y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo Te gusta verme rendido, sabiendo que yo no pido piedad, clemencia y compasión Dos gotas de agua, cristalinas y transparentes Son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua, que no sabemos rodar Pero cuando nos contemos, nadie en la vida nos va a separar Ahora vengo a verte Pues sé que ya no me amas Mira, no seas increíble Te adoro con el alma Dices que ya no me amas ¿Por qué ya no me quieres? Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando que me amabas Estando enamorado Para mí es imposible El poder olvidarte En mis brazos En mis brazos Dormiste Con tu era Yo tu amante Si un día Por mí sufres Y lloré Y lloré Y lloré Por lo que hiciste Y lloré Ya no Podrás culparme Y lloré Por lo que hiciste Ya no podrás culparme Y lloré No sé En qué pensar En ti existe un recuerdo Que no podrás borrar Por tu culpa Por tu culpa mujer Por tu culpa Este amor Este amor Que te tengo Divada Lo rompiste Por ser insoluta Y por eso La pena Me embriaga Prometiste Que nada Ni nadie Este amor De los dos Rompería Fuiste fuerte Sin chiapa Ni llave A pesar Que me diste La mía Amor Con amor Con amor Se paga Y algún Un día Te cobraré Si hoy Tu traición Mi amada Como hombre Me aguantaré Me aguantaré Pero anda Con mucho tiempo Y mira por dónde vas 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 Que las heridas Que siento Con otro Las pagarás Despacito Entraste en mi alma Despacito Como se entra en la carne Y nadaba Me rompiste Mi vida Y mi calma Pero amor Con amores Se paga Andarás Por veredas Ajenas Y tendrás Mucho más Que conmigo Pero el mundo Está lleno De penas Y esas penas Serán Serán Tu castigo Amor Con amor Con amor Se paga Y algún Un día Un día te cobraré Si hoy Y tu traición Y tu traición Me amaraga Como hombre Me aguantaré Me aguantaré Pero anda Con mucho tiempo Y mira por dónde vas Que las heridas Que las heridas Que siento Con otro Con otro Las pagarás De mi reterato y este anillito De tres piedritas ¿Por qué me voces? Es un regalo Que yo te traigo Y nunca olvides Que te amo yo Las despedidas Siempre son tristes Siempre hay abrazos Llanto Y dolor Pero el destino Marca el camino De nuestras vidas No hay salvación Dice el refrán Que cuando hay amor Tú me come Uno Come los dos Y que nunca te por muy pequeño Si cabe uno Cabe los dos Ya no he pensado Me voy contigo Si acabo un día Tenía que ser Tu compañero En este mundo Tú eres mi vida Y yo tu querer En mi retrato Y este anillito De tres piedritas ¿Por qué me voy? Es un regalo Que yo te traigo Y nunca olvides Que te amo yo Las despedidas Siempre son tristes Siempre hay abrazos Llanto Y dolor Pero el destino Marca el camino De nuestras vidas No hay salvación Poniendo de solo éxitos Mujer, mujer Mujer, mujer Tu nombre me encanta A mi y el corazón Tú me has robado Tú me has robado La paz Y el alma Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira, ay, que te amo Y te adoro Sin cesar Tú me has robado Tú me has robado La inquietud La inquietud del alma Tú me has robado La paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira, ay que te amo y te adoro sin cesar Tú me has robado, la inquietud del alma Tú me has robado, la paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira, ay que te amo y te adoro sin cesar Música ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro si todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor? Música Hoy que sientes amor yo ya no siento nada Lo que hiciste mi amor cuando yo te lo daba Música Y hoy me pides que vuelva ya para qué Es mejor que me olvides no pierdas tu tiempo Música Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Música ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor? Música 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 Perdón Perdón, prendan el alma Que venga a tu ventana Música Pero es pa' despedirme Música Porque me voy mañana, adiós, vengo a decirte Música Música Con la ilusión perdida Música No volverás a verme, cariñito de mi vida Música En ti puse mis ojos Música Con un amor sincero Música Creyendo que me amabas Música Y cuando más te quiero Me niegas tu cariño Música Música Me das la puñalada Música Música No más porque soy pobre Música A ti no te importo nada Música 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 En ti puse mis ojos Música Con un amor sincero Música Música Creyendo que me amabas Música Música Y cuando más te quiero Me niegas tu cariño Música Música Me das la puñalada Música No más porque soy pobre A ti no te importo nada Música 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 Mejor me voy De tu lado Vida mía Porque ya he visto Que no he de tener Tu amor Música Ya no quiero Insistir con mi cariño Música 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 Yo sé que tú No podrás Amarme nunca Que te molesto Cuando te hablo De mi amor Por eso quiero Separarme De tu lado Aunque sin verte Para mi Será lo peor Música Lo que quisiera Es dejar De ser Tu amigo Música Música Porque te adoran Con locura El corazón Música Música Pero si tú Jamás Has de darme Un beso Y si mis sueños No se vuelven Realidad Cuando estés lejos Voy a creer Que estás Conmigo Y en mi delito Lloraré Mi soledad Lo que quisiera Es dejar Es dejar De ser Tu amigo Amor Porque te adoran Con locura El corazón Música Música Bésame Y toma En mi copa Yo en la tuya Hasta embriagarnos Hasta embriagarnos Con el vino De pasión Música Esto es Agresión auditiva Música Fue tan rara Y tan cuela Despedida Que lloré Como lloran Los cobardes Te adentro Te adentraste Como algo De mi vida Que traté Retenerte Sin alardes Confesaste Muy claro Tu desprecio Que me hundiste Por vida En el abismo Y luchando Entre sí Por ser un necio Pero todo Acabo Por tu egoísmo Fue tan rara Y tan cuela Despedida Que sentí Que mi cielo Se nublaba Porque fuiste La cosa Más querida Que el destino En su marcha Me robaba Música Tu fingiste Muy bien Ante la gente Que ignoró Nuestro amor Y condición Traiciones Y al sentirme En tus brazos Diferente Comprendí La maldad De tus traiciones Fue tan rara Y tan cuela Despedida Que me vi Refugiado Entre tus brazos Supliqué Con amor La fe perdida Pero todo Acabo Con tu fracaso Fue tan rara Y tan cuela Despedida Que sentí Que el cielo Se nublaba Porque fuiste La cosa Más querida Que el destino En su marcha Me robaba Música 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 Más allá en adelante Yo soy un malo Solo cartas marcas Has de ver Vas a saber Que siempre gano Y los poemas Que hasta ti te haré perder Tú me dices Que yo no soy nada Para ti soy un ser a la izquierda ¿Para qué revolverte en tu agua? Que a los sigas echándole tierra Tengo fama de ser un señor Buen amante en cosas de amor Revolcando tu rabia y rencor Divulgando rumores, veneno Lo que hablas es de puro ardor Te olvidaste de todo lo bueno Que a mi lado pudiste atender Pero yo de nadie Soy amor eterno Porque yo soy el amo y señor Y disfruto de todo lo bueno Tengo fama de ser buen amante Eso mismo tú lo comprobaste Porque yo soy el amo y señor Y a mi los amores me sobran Si te vas me harás un favor Porque hablando claro La verdad me estorbas Tengo fama de ser triunfado Mira si te vas No se pierde nada Porque yo soy el amo y señor Y a mi los amores me sobran Y a mi los amores me sobran Eso mismo tú lo comprobaste Porque yo soy el amo y señor Y a mi los amores me sobran Si te vas me harás un favor Porque hablando claro, la verdad me estorbas Tengo fama de ser triunfador Mira si te vas, no se pierde nada Poniendo de solo éxitos Que sacrificio olvidarte Si te quiere como se quiere A un amor que es el primero Hace la que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Diosito santo Tú bien sabes que la quiero Como se quiere A un amor que es verdadero Hace la que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos Para ver si encuentro olvido Pero es inútil Sin querer por ti suspiro Que era mala suerte El haberte conocido Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Si jamás te vuelvo a ver Por donde quiera Que yo voy Siempre te busco Con la esperanza De mirarte Solo un momento Yo no te culpo De sentir De sentir Lo que ahora siento Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Traigo Muchas penas En el alma Siento Muchas ganas De llorar Como estoy sufriendo Por tu culpa Como voy a hacer Para olvidar Tanto Que me lleva La tristeza Y aigo Destrozado El corazón Nunca había sentido Tantas penas Cómo me ha dolido Tu traición Cuántas cosas lindas Me decías Yo me enamoré De tu bondad Nunca imaginé Que cambiarías Y que todo fuera falsedad Tanto Tanto Que me lleva La tristeza La tristeza B.J.R. 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 Acabaste 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 Con la fe Que puse En ti No hace falta Que me des Explicaciones Es mejor Que todo Termine así Me voy Me voy lejos Donde no Vuelvas a verme Te lo juro He de olvidar Que un día Te amé Las heridas Las heridas Que a mi corazón Le diste Yo con otras Mi dolor Aliviaré Y maldito El haberte Conocido Tu vertiste El veneno Que hay en mi Pero espero Que esta espina Que hoy Me clavas Te la clave En el corazón A ti Y maldito Al haberte Conocido Tu vertiste Y el veneno Que hay en mi Pero espero Que esta espina Que hoy Me clavas Te la clave En el corazón A ti La clave En el corazón A ti La calidad Aéreo 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 Como clavo Aéreo 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 Sin cariño Sin cariño Aéreo 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 He llegado He llegado Aéreo 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 Terminé Llorando tu ausencia Y aquí estoy Solo y sin tu amor Con la pena de haberte perdido Aún estoy viviendo Solo y sin tu amor Y aquí estoy Solo entre botellas Y con una de ellas hablo de tu amor Y a lo lejos escucho tus risas Después ya borracho Escucho tu voz Solo entre botellas Llorando tu ausencia Solo con ellas Solo entre botellas Y solo entre ellas Y solo radio Pero mal botellas Me están esperando Y seguir ahogando Todo mi dolor Y aquí estoy Solo entre botellas Y con una de ellas Y con una de ellas hablo de tu amor Y a lo lejos Y a lo lejos escucho tus risas Después ya borracho Escucho tu voz Solo entre botellas Y llorando tu ausencia Solo con ellas Solo entre botellas Y solo entre botellas Y solo entre botellas Y solo entre botellas Pero con botellas Me están esperando Y seguir ahogando Todo mi dolor Poniendo de solo Éxitos Siento en el alma Muchas ganas De llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has destrozado Este amor Que fue tan tuyo Nomás por irte Por el mundo Por el mundo A aventurar Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborear Una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza Pero algún día De mi amor Te acordarás Y tú a mi lado Volverás Volverás Arrepentida Con la esperanza Que te cure Yo la herida Y el sufrimiento Que en el alma Tú traerás Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborear Una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza D.J.R.